Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Scorpio Carigno. ¿Cómo estás, mi aguijón de oro? Suscríbete, comenta, comparte de un like. Te saludo desde Perú. Tuve que viajar lo que es en Perú para arreglar asuntos personales. Entonces, el fin de mes ya estaré otra vez lo que es en Barcelona. Entonces, espero que me entiendas, mi querido Scorpio Carigno, por favor. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo. Adiós, universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto. Te explico cómo funciona. Si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Scorpio. Empezamos, corazón. Carta, guía, carta, consejo. Carta, guía, carta, consejo. Carta, guía, carta, consejo con el tarot de los ángeles, Scorpio. Vamos a ver. Uy, me salen muchos, cariño. ¿Cuánta información? Solamente uno. Dice, 10 de tierra, prosperidad, seguridad, tradición, mi querido Scorpio. Siento, mi querido Scorpio, que es una semana de éxito. Es una semana para concretar proyectos. Es una semana posiblemente para que el mundo te dé a la razón. Cuando te digo lo que es el mundo, te dé la razón. Vamos a suponer que tú tienes un problema con la Lupe, con Pepe Lucho. Y tú quieres que esta persona diga la verdad. Me dicen, el mundo te va a dar la razón, mi querido Scorpio. Si esta situación también lo llevamos lo que es en la parte de la familia, a lo mejor tú tienes un proyecto de crecimiento personal, a lo mejor necesitas dinero, necesitas comprarte una propiedad, una casa, un coche. Yo qué sé, cariño. Es una semana de concretar cosas positivas también en la parte material, mi querido Scorpio. También es una semana de reuniones. Veo que vas a tener reuniones. Veo que vas a estar en lugares muy bonitos, sinceramente. A lo mejor te vas de discoteca, a lo mejor de repente te vas a un restaurante, pero no es cualquier restaurante, no es cualquier discoteca. Es un lugar donde tú te vas a sentir como la reina, como el rey que eres, mi querido Scorpio. Te vas a sentir como pececito en el agua, corazón. Porque esta carta es una carta de prosperidad. Es una carta de abundancia. Es una carta de riqueza. Es así. Yo sé que de repente mucha gente me va a decir, Richard, pero no todo es dinero. Pero en esta semana, el dinero, la abundancia, o tú vas a ser partícipe, cariño, de toda la abundancia, de los placeres de esta tierra. Porque es una semana muy especial para ti. Vamos a ver signos. Signos, 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 mi querido Scorpio. Vamos a ver signos, signos, signos. Me sale un cáncer. Me sale Tauro. Me sale otra vez cáncer. Sagitario y acuario. Cierras con un libro. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver, corazón, ¿qué me quiere decir? Vale. Un mensaje de las cartas de las manifestaciones, mi querido Scorpio. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, Scorpio. Escucha. Dice, centrarse en algo, centrarse en algo, perdón, lo es todo. Si piensas en ello, si hablas de ello, lo estás invitando a entrar en tu vida. Vale. Mira. Esta es una carta que puede ser como si fuera un cuchillo de doble filo. ¿Por qué? Porque dice, centrarse en algo, lo es todo. A veces, mi querido Scorpio, cuando estamos conociendo a una persona, nos preguntamos y decimos, ¿Esta relación tiene futuro? ¿Este hombre, esta mujer me ama? ¿Esta persona me está haciendo infiel? Tú estás prácticamente poniendo toda la energía, cariño, toda la energía, para que este suceso se cumpla. Recuerda la ley de la atracción. Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros deseamos desde el corazón, o lo que estamos continuamente mencionando, el universo te lo da. El universo, cariño, es muy radical. Dice, Scorpio está pidiendo esto y se lo voy a dar. Y posiblemente lo que tú estás pensando son tus temores y te lo da. Entonces tienes que centrarte, Scorpio. Si tú estás conociendo a una persona, no pienses si esto funciona o no funciona. Vive tu presente. Disfruta al máximo con ese hombre, con esa mujer. Si tú de repente lo llevamos este mensaje en la parte económica, estás abriendo un puestito, un negocio, Scorpio. Un negocio. Y tú sabes que los primeros meses son difíciles. Son difíciles, cariño. No vas a ganar la confianza de los demás de la noche a la mañana. En cualquier aspecto, en YouTube, en una fábrica, en tu negocio, tienes que tener paciencia. Pero si tú de repente, los primeros días, las primeras semanas, esto ha sido un error, ahora qué va a ser de mi vida, seguro que no voy a tener dinero, cómo voy a pagar el alquiler, porque estoy en este trabajo, tendría que haberme quedado en mi zona de confort. Ahora, tienes que tener paciencia, Scorpio, paciencia, céntrate en lo que quieres, todo va a llegar a tiempo divino, no quieras ir tan rápido, Scorpio, no quieras ir tan rápido, te dice, todo va a llegar, con fe, todo va a llegar, ¿vale? Entonces, este mensaje, llévalo a tu terreno, en el amor, en la economía, en tu vida personal, Scorpio. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dice el tarot de la Niú. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Scorpio. Me sale la carta del ocho de copas, cariño, que está relacionado con los sentimientos, Scorpio. Una de dos. Aquí hay dos mensajes. O tú quieres saber cómo está llevando su vida ellos o ellas, si son felices, si no son felices, si a lo mejor de repente el karma ya lo llegó, si ya se separó de esa persona. Richa, ¿por qué tienes que ser tan negativo si es la carta del ocho de copas? ¿Por qué, cariño? Ahora te lo voy a decir. Si te das cuenta, este personaje, en primer lugar, no te mira de frente. Voy a tomar mi agüita. Ay, por Dios, está frío. Si te das cuenta, Scorpio, este personaje no te mira de frente. Cuando una persona no te mira a los ojos, o cuando está hablando contigo no te mira de frente, te esquiva la mirada, está así como perdido, esa persona no está cómodo. Esa persona te oculta algo. Esa persona, cariño, no están vibrando bien los dos. ¿Y por qué te digo que esta persona quizás está preguntando si tú eres feliz, no, si ya pagaste karma? ¿Por qué? Porque tenemos la luna, cariño. La luna representa sentimientos ocultos, problemas, deseos negativos también. Dependiendo de la carta que salga al costado, tiene otro significado. Vale. Y tú me dirás, Richa, pero si esta persona no me desea lo mal, me desea lo mal, ¿por qué me está vigilando? ¿Por qué no se olvida de mí? Porque es una persona muy intensa, una persona muy pasional, una persona que no le gusta perder. Richa, pero ¿cómo sabes tú que esta persona es intensa, pasional? Tienes que aprender, Scorpio, si no te voy a jalar la oreja. Porque el cabello de este personaje, sea hombre, sea mujer, es color rojo. Y el rojo, cariño, es pasión, intensidad. El rojo es el color también del innombrable. Richa, tú estás vestido de rojo porque yo soy pasional. Por eso. Entonces, mi querido Scorpio, si tú me dices, Richard, yo sinceramente no sé quién será. Puede ser que muchos de vosotros están pasando por esto. Puede ser que eres tú, la persona intensa, pasional, la persona que quiere saber si es feliz o no es feliz. Tú tienes que llevar este mensaje a tu terreno, Scorpio, cariño. Y aprende guapa, aprende guapo ya. Toda la vida no te voy a estar enseñando. La carta del ocho de espadas. Mira, posiblemente puede ser que esta situación se ha reactivado. ¿Sabes por qué? O tú lo estás soñando o esta persona te está soñando. ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy soñando, Scorpio, de verdad? Seguro que Scorpio está haciendo algo lo que es en mi contra. Tú, ¿por qué lo sueño a esta persona? Tú lo estás soñando. Y de repente puede ser que esto, cariño, ha sido motivo para que se reactive otra vez esos sentimientos ocultos que estaban ahí. A lo mejor tú no quieres aceptar que aún lo amas. A lo mejor esta persona no acepta que todavía te ama, cariño. Se ha reactivado los sentimientos. Vamos a continuar. Y tenemos lo que es la carta del paje de espadas. ¿Ves? Si te das cuenta, aquí este personaje con el mismo color de cabello, rojo, cariño, es como que estuviera saliendo de la tumba. Es como que entre ustedes todo ya está zanjado. Todo ya está terminado o se ha terminado. Pero esta persona vuelve, cariño. Esta persona vuelve. Te vas a quedar a cuadro. ¿Por qué aparece, Richard? Ya no quiero saber nada de él o de ella. Me ha hecho daño. Me ha hecho daño, Richard. De verdad. El venoso. Porque va al gimnasio. Me ha hecho daño, Richard. O la mujer también. Pero esta persona vuelve, Scorpio. O quiere volver. Y tú lo estás soñando. Mira. Tú lo estás soñando. Y ese sueño, Scorpio, no es de ahora. No es porque yo te lo estoy diciendo. Ya lo vienes soñando una temporada. Porque de este personaje, aquí debajo, hay un reloj. Quiere decir que hace tiempo estás soñando con esta persona. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué me dice. Respuesta en el tarot egipcio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Opción uno, opción dos. Siete segundos. Ahora, cariño. Listo. Para aquellos que han elegido la opción uno. La carta de la muerte es un no. Puede ser que estás lidiando con otro Scorpio. Opción dos. La carta de los enamorados es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Géminis. Muy bien. Vamos a ver qué más te dice el tarot de los ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Scorpio dice. Dos de tierra. Equilibrio. Priorización. Carácter juguetón. Scorpio. Cariño. ¿Sabes qué siento, mi querido Scorpio? Es como que en estos momentos te sientes como en la cuerda floja. Es como que dices. Debería inclinarme por este bando o por el otro bando. Entonces, vamos a suponer que tú en estos momentos, en el trabajo, como ejemplo. Luego vos saca lo que es un ejemplo en el amor. En el trabajo. Tú sabes que en el trabajo a veces, cariño, hay bandos, sinceramente. Hay un grupo de amigos que se lleva mejor. Hay otro grupo de amigos que se lleva mejor. Supongamos que hay una persona que en estos momentos corre riesgo de que le echen del trabajo. Y están haciendo lo que es unas votaciones. Y dentro de esas votaciones, tú también tienes que votar, Scorpio. En estos momentos no sabes qué hacer. Porque es como que tú me dices, Richard. Yo sinceramente me da igual si se queda o se va. Pero no quiero sentirme mal. Que quizá de repente mi voto va a influir para que esta persona lo echen. Estás en la cuerda floja. En la parte de los sentimientos. A lo mejor esta persona del pasado o una persona del presente te pide ya que tú tomes una decisión. Te está pidiendo, cariño. Pero es como que tú tienes inseguridad. Sinceramente, Richard, esta persona ya no me da confianza. Sinceramente, pienso que voy a cometer un error. Sinceramente, pienso que ya he cometido lo que es un error. Tienes que tomar una decisión, cariño. O te quedas en un lado. O te quedas en tu zona de confort. O haces un cambio. Si tú haces un cambio, Scorpio. Porque puede ser que en estos momentos tienes miedo, temores. Si tú haces un cambio. Tenlo por seguro, cariño. Que las cosas te van a ir bien. ¿Por qué? Fíjate ahora. Si te das cuenta, esta niña está en la cuerda floja. Hay muchas mariposas amarillas. Mira, tu pensamiento. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué decisión tomo? ¿Qué hago? ¿Será lo correcto? Tienes miedo, cariño, porque aquí hay agua. Pero si te das cuenta que hay un bote, fíjate. Entonces, mi querido Scorpio. Si tú te lanzas a la piscina, cariño, vas a tener un salvavida que te rescata. Te recomiendo, mi querido Scorpio, deja de comerte tanto la cabeza o la chaveta, como dicen en algún sitio, en Perú también creo que lo dicen. Deja de comerte tanto la chaveta, cariño, la cabeza y da ese gran salto, cariño. ¿Por qué? Porque tu futuro promete, Scorpio. Tu futuro promete, ¿vale? Tú conoces tu historia mejor que nadie. Puede ser en el trabajo, puede ser en el amor, puede ser de repente yo que sepa que firmes un contrato. Da ese gran salto, Scorpio. Corazón. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, ¿qué me dicen las características? Me encanta tu lectura, cariño. Siento que la abundancia, el dinero, el triunfo te está esperando. Scorpio, Scorpio, Scorpio. Las características. Lo voy a hacer con el tarot de la New, porque no he traído muchos masos. Pero el mejor mazo para las características es el tarot vidente de luz. Para mí, ¿vale? Si tú quieres lo aplicas o si no, no. Para muchos de vosotros, mi querido Scorpio, hay una persona de elemento agua, cáncer, Scorpio, Pisces, que te atrae. Te gusta mucho esta persona. Pero puede ser que tú estás en un compromiso, o de repente esta persona está en un compromiso, mi querido Scorpio. Es como que las cosas se han complicado un poco. A lo mejor esta persona no te estaba contando toda la verdad, o tú de repente no estabas contando toda la verdad. Pero sin embargo, esta persona se queda en su zona de confort, pero te piensa, te extraña, te desea, mi querido Scorpio. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, cabello rojo, natural o pintado. Bueno, la carta del ocho de pentáculos. Tienes ganas, mi querido Scorpio, de ponerte en contacto con una persona, pero te lo piensas, te lo piensas, ¿vale? El otro punto también, mi querido Scorpio, posiblemente puede ser que vas a estar asesorándote con trámites legales, o de repente vas a firmar algún tipo de documento, algo relacionado con el dinero. Vas a estar lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. La carta de las de espadas. Estás esperando que una persona se ponga en contacto contigo, pero como la suerte te acompaña, mi querido Scorpio, no es necesario que hagas nada. El destino o esta persona solito se va a acercar a tu vida, mi querido Scorpio. Tiene los ojitos un poco chinitos, como el mío corazón. Alguno de repente ojos claros, cabello negro, cabello castaño. Es una persona que se protege sus sentimientos. Puede ser cualquier signo. Es como que esta persona te quiere, te ama, pero se cuida sus sentimientos, mi querido Scorpio, ¿vale? Pero te quiere. Es una persona con mucho carácter. Es una persona que, por más que esté sufriendo, lamentándose, porque te extraña, te ama, no te lo dice. Es como que estuviera esperando que tú hagas ese contacto, esa comunicación. Te quiero, corazón. Gracias por tu apoyo, Scorpio, ¿vale? El fin de mes ya me verás en Barcelona otra vez. Hasta la vista, cariño. Sé feliz. Gracias por tu apoyo.